¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué significa Signature? Es un concepto bajo el cual Mazda quiere brindar una experiencia de lujo a los ocupantes de sus carros, diferenciándolos de las demás versiones con varios detalles significativos que combinan entre el diseño y el confort, sumados a los más elevados estándares de ingeniería y tecnología de la marca nipona. ¿Y se nota la diferencia frente a la Grand Touring LX? Este modelo lo que busca es acercar a los compradores de la marca a una experiencia de manejo que poco tienen que envidiarle a los modelos del segmento premium, o a las marcas alemanas como por dar un ejemplo, pues los pocos rivales que tienen algunos aspectos similares se quedan por debajo en otras características. ¿En qué se diferencia el interior frente a otras versiones y principalmente frente a la LX? Aquí la versión Signature trae por ejemplo cojinería en cuero napa marrón con micro perforaciones ya que trae ventilación en las dos sillas delanteras, tenemos nuevos acabados en madera en el tablero y en las puertas que le dan un toque de lujo al vehículo, recordemos que ya tenemos un review completo de la CX-5 el cual pueden ver aquí en nuestro canal de YouTube. El equipamiento se enriquece con la presencia de asientos delanteros eléctricos que también los trae la versión LX, pantalla central TFT digital LCD de 7 pulgadas en el cuadro de instrumentos, conectividad Apple CarPlay, Android Auto, pero recordemos que ahora toda la CX-5 año modelo 2020 también lo incluye. Trae también sistema Head-Up Display a color, retrovisor central sin marco y monitor con cámara de visión de 360 grados. ¿Qué encontramos en términos de equipamiento? Además de lo que ya les he mencionado, se suman elementos ya vistos en las versiones Grand Touring, como por ejemplo el sistema de sonido Bose de 10 parlantes, frenos ABS con EBD, controles de estabilidad y tracción, freno de parqueo eléctrico con función Auto Hold, iluminación frontal LED y luces diurnas LED, que solo la incluyen las versiones LX y Signature, 6 airbags, zoom roof, sillas delanteras de ajuste eléctrico con memorias para conductor y apertura eléctrica de la puerta del baúl, entre otros. ¿Qué significa el paquete de asistencias iActiveSense? La nueva versión Signature, así como la conocida LX, incluye varias tecnologías de seguridad, como por ejemplo, cambio automático de luces altas y bajas, asistente de permanencia en carril, frenado automático hacia adelante o hacia atrás, monitoreo de punto ciego con alerta de tráfico cruzado en reversa, y asistente de arranque en pendientes, entre lo más destacado. Ahora sí, hablemos del motor, pues la diferencia más importante de la nueva CX-5 Signature está bajo el capó, ya que ahora equipa un nuevo motor de 2.5 litros turbo de presión dinámica, el cual desarrolla 228 caballos de potencia a 5.500 revoluciones por minuto, y lo mejor son sus 420 Nm de torque desde las 2.000 revoluciones por minuto. Esta es una notable ganancia frente a la versión atmosférica de similar cilindrada, y que por supuesto debe usar gasolina extra. Va acoplado a una caja automática Skyactiv Drive de 6 cambios, con función Sport como todas las otras versiones, y sistema inteligente All-Wheel Drive, igual que la versión Touring y Grand Touring LX. ¿Y qué tal camina el motor turbo? Bueno, aunque la versión atmosférica ya tenía una potencia suficiente para mover esta camioneta, que pesa entre 1.505 kilos y 1.697 dependiendo de la versión, esta variante turbo cargada hace que la CX-5 tenga un desempeño sobresaliente, y realmente sin ninguna clase de turbo lag o retraso en la aceleración. Lo mejor de todo es que ofrece una respuesta muy lineal y fluida, sin que ello repercuta de forma negativa en los consumos cuando se rueda a un ritmo muy rápido. La verdad es que camina muy bien para su tamaño y peso, y su conducción se hace muy deportiva. Me haría falta las levas en el volante para disfrutar más de la conducción, sin distraerme con la palanca de camions. Y con respecto al manejo, ¿qué? Comprobé por la sabana de Bogotá el manejo de la nueva CX-5 Turbo, y la verdad es que la dirección, los frenos y la suspensión tiene una puesta a tono con el aumento de la potencia, por lo cual es una delicia de conducir en las vidas que encontramos, ya sea en autopista o en las calles que no tienen un buen asfaltado. En su segmento la verdad es que es una de las mejores SUV por su comportamiento dinámico, y por algo es una de las más vendidas del mercado. ¿Y qué podría mejorar? Realmente la nueva CX-5 Signature es una camioneta muy superior en su segmento, por eso creo que para complementar el lujo y equipamiento, debería tener la apertura de la rejilla del techo eléctrica y no manual como lo es ahora, o debería incluir techo doble panorámico que sí lo hemos visto en otros competidores de su categoría. Además creo que debería traer las levas en el volante equipadas de serie, ya que es una SUV muy deportiva, y otro detalle que podría incluir por su precio es el cargador inalámbrico para el celular. En conclusión, la nueva CX-5 Signature es una gran SUV con atractivo diseño, un potente motor turbo de gran desempeño y acabados de nivel superior. Su precio la acerca a camionetas de mayor tamaño, ya que hay que desembolsar $138.940.000 como año modelo 2020. Recordemos que la versión más sencilla, la de entrada, con motor 2 litros aspirado, tiene un precio de $94.350.000. Si les gustó este video no olviden darle like, compartirlo, hacer algún comentario en la descripción del mismo, además de suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.